El Curiosity Mars rover encuentra los primeros signos de vida en Marte. Científicos de la NASA han confirmado que el Curiosity Mars rover acaba de encontrar los primeros signos de vida en Marte. El robot encontró en el planeta rojo cuatro de los siete vehículos de exploración que previamente habían llegado al astro, hallándose todos en excelentes condiciones. Paul Orner, uno de los científicos principales de la NASA, aseguró que en la agencia se olvidaron de todas las anteriores misiones a Marte. En la emoción del aterrizaje del Curiosity olvidamos totalmente que los humanos ya hemos puesto otros vehículos en Marte, en realidad han sido bastante las ocasiones en las que se ha pisado el suelo rojo, y añadió, Hasta ahora encontramos restos del Mars 2 y el Mars 3 de la Unión Soviética, que llegaron en 1971, así como el Mars Pathfinder de 1997 y el Poenix Lander del 2008. A partir de ahora estamos buscando la sonda Viking de 1976, el Beagle 2 y el Mars Exploration rover, ambos de 2003, sentenció. Esteve de 31 años y residente en Arizona aseguró que hizo una fiesta para celebrar el aterrizaje del Curiosity Mars rover a Marte. Debo decir que ahora estoy un poco avergonzado del aterrizaje en ese planeta. Cuando la nave llegó a Marte yo estaba supremamente contento, decidí hacer una fiesta gigantesca con todos mis amigos, así mismo llené mi casa con carteles que decían, América Sostenido 1. Luego llamé a personas que conocí en otros países y los mandé literalmente a, chuparmela, mi orgullo estadounidense me llevó a eso, lastimosamente hoy me enteré que la Unión Soviética fue el primer país en pisar Marte, hace más de 40 años. Ahora tengo la cara triste e incluso he entrado en una depresión profunda. Oub, un hombre de Minnesota, dijo que luego de conocer que la Unión Soviética había aterrizado primero en Marte, decidió comprar dos tiquetes al país a un chico que los ofrecía por medio de eBay, pero luego se dio cuenta de que la URSS no existía más y que básicamente le habían estafado. El hombre ahora odia a la NASA y al Curiosity por hacerle pasar tal vergüenza y además debe 800 dólares que pidió prestados para comprar los tiquetes. Un ingeniero de la NASA afirmó por otra parte que se encontraba contento con lo hallado en los otros aparatos. Hasta ahora encontramos un disco de Radiohead en el Mouspat Finder de 1997, en las últimas 24 horas hemos pasado escuchándole en la cabina. Por un minuto me perdí, realmente me perdí, me ha gustado mucho esa canción del karma. Finalizó el hombre. La NASA aseguró que encontrará a los otros exploradores y los vinculará al programa, teniendo en cuenta que ellos aterrizaron en Marte, mucho, pero mucho antes de que el Curiosity lo hiciera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!